Música Hola de nuevo, después de comentar todo lo que ha dado de sí la actualidad del Club Deportivo Castellón bajamos una categoría para hablar del grupo primero regional preferente y también nos centramos en la actualidad del juvenil del citado Castellón que bueno que está de enhorabuena porque consiguió la permanencia en esa división de honor para comentarlo nos acompaña su entrenador Aitor García, muy buenas noches muchas gracias y bueno como llevas la resaca después de esa celebración imagino que es para celebrarlo saboreándolo aún, saboreándolo fue un gran día, nos fuimos todos contentos con el objetivo cumplido y bueno pues muy contentos después de tanto sufrimiento sabrá mejor porque es que lo habéis pasado mal durante todo el año y al final oye pues esa victoria vuestra clara contra el Torre Levante por tres goles a cero el Cartagena estaba dentro de los planes que podía pinchar como así fue en Muñoz contra Levante y oye un añito más en división de honor así es, podremos disfrutar todos de que el juvenil esté en división de honor y a ver si es por muchos años más este año como era el primero después del gran ascenso del año pasado pues había muchos chicos que era la primera vez que jugaban y bueno la verdad es que a base de trabajo lo han conseguido y el premio se vio reflejado ayer en la ciudad deportiva y bueno muy contentos es para estar contentos, Jorge Sastrique es periodista esa salvación es muy importante que el Castellón tenga a su juvenil, a su cadete, a infantil, Benjamín que tengan las categorías punteras Hola, muy buena noche Rafa pues sí, como bien dices es muy importante sobre todo para el juvenil que es el equipo que pasea el nombre del Castellón más allá de la Comunidad Valenciana siempre hemos dicho que el juvenil es la joya de la corona de la cantera de la vinegra más allá del filial y veremos si el cadete también puede lograr esa sensualidad autonómica porque sería primordial el futuro del Club Deportivo Castellón Desde luego que sí, el Club Deportivo Castellón lo conoce bien nuestro siguiente invitado, Andoni delantero del Club Deportivo Honda muy buenas noches Buenas noches Rafa Muchas gracias por acompañarnos y yo te esperaba aquí con el balón después del hat-trick en Cullera, ¿no? No hay balones ya, no hay Hombre No hay balones ya, ya eso me parece que ya ya no se lleva mucho por estas categorías antes, aún se llevaba, pero bueno Ahora, tendremos que volver a implantarlo, ¿no? Sí, 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 que son bonitos Bueno, hay que decir 0-7 ganó el Honda en el campo del Cullera con tres goles de Andoni que estás a uno solo del Pichichi de Lorita en el grupo primero de regional preferente se están dando los pasos para ser el máximo goleador de la categoría y para que el Honda vuelva a tercera división A ver, yo muy contento Puedes mucho decir Bueno, yo muy contento por mi actuación, ¿no? Pero bueno, lo importante es el equipo Los goles sirven para estar arriba y tenemos que seguir como está el equipo ahora que está muy bien y partido a partido seguir, pelear y luego, pues si conmigo les puedo ayudar pues mucho mejor Habéis sido un poquito de tapados pero ahora mismo a falta de cinco jornadas estáis a dos puntos del tercero del Burriana y dando miedo, ¿no? Asustando Sí, porque a ver, el equipo ahora es cuando mejor está de la temporada es un... estamos ahora todos muy bien muy enchufados y bueno ahora el domingo tenemos una final contra el Club Labai esperemos que que saquemos los tres puntos va a ser muy difícil y sobre todo pues que la gente que venga a vernos que disfrute y que gane mejor y ya está Muy bien Alejandro Pasíes futbolista del Club Labai Muy buenas noches Gracias por acompañarnos y bueno si bien está el Onda no menos bien está ese Club Labai el equipo ya no podemos hablar de equipo de revelación, ¿no? Bueno nosotros ya siempre hemos dicho que nuestro objetivo al principio era mantener la categoría y luego estar lo más arriba posible nos hemos visto toda la temporada ahí pues ahora ya vamos a intentar conseguir ese sueño para lo que queda, ¿no? pues a ver si nos metemos en playo Claro ¿Qué tiene positivo el Club Labai? ¿Qué no tiene a lo mejor el Onda que tiene más nombre o el Burriana el Mazora Segorbe por supuesto? Yo personalmente no conozco los vestuarios de ellos y eso pero por lo menos el nuestro somos una gran familia y estamos muy somos un gran grupo dentro de todo somos amigos y muy buena relación y yo creo que eso nos hace que nos compenetremos en el campo y hayamos conseguido estos resultados que hemos conseguido En contra que ya no ya no podéis ir de tapados ahora ya os conocen todos Bueno, sí Es el precio de la fama, ¿no? Claro, claro Se puede decir Jorge, ¿cómo analizamos la última jornada? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, pues ha habido un poquito de todo respecto a los seis primos clasificados solo el Club Labai dejó de sumar los tres puntos que empató en casa el pasado sábado frente Atlético Moseros los demás todos ganaron El Segorbe líder se mantiene al frente de la clasificación después de conseguir una victoria en el grado de Castellón ante el San Pedro pese a que empezó perdiendo con un gol de Quique Rives empató Lorite antes del descanso y ya en el último minuto de la prolongación con un penalti polémico en este caso Bielsa pues le daba los tres puntos al equipo del alto del alto palancia también Almazora se mantiene en segunda posición ya que venció por 2-0 con goles de Fandos y Rafa al Queríes y por cierto compromete al equipo de Basile López puesto que se queda a tres puntos ya de la permanencia que ahora mismo ocupa el propio Alcalde Chivert el Burriana recuperó la tercera plaza venció por 1-0 al Puzol por cierto el primer equipo que gana al Puzol en este año 2016 no había subido todavía ninguna derrota del equipo valenciano como digo el equipo de Sergi Escobar se mantiene en tercera posición venciendo por 1-0 con ese gol de Berni partido muy sufrido en el San Fernando pero que sirve al equipo burrianense para meterse en zona de promoción el Kulabai es relegado a la cuarta plaza empató a cero con Atlético Museo como he dicho antes el Honda y el Castellón B que son los perseguidores perdonizan las goleadas de la jornada el Honda venció por 0-7 en Cullera a un Cullera que matemáticamente ya ha confirmado su descenso y el Vinaros como digo en Vinaros cayó de rodado por 0-7 ante el Castellón B con esa goleada del equipo de Fernando Campos que sigue también a lucha mucha emoción por la zona alta en este grupo primero de regional preferente y también quería puntualizar no es de preferente pero es el primer equipo que asciende en la provincia de Castellón el Villafames equipo de segunda regional pues ya ha confirmado su ascenso a primera regional tras tres años en esta categoría pues darle la enhorabuena al Villafames que ha conseguido por lo que lo que tantos equipos están buscando no el juvenil del Castellón porque ya no podéis ascender ya no más arriba de visión de honor ya no se puede estar pero muy contentos y saboreando este éxito que supone la salvación la permanencia Aitor así es ahora nos queda la Copa Federación y bueno intentaremos cerrar cerrar el año de la mejor forma posible dando muy buena imagen en esta recta final con esta competición nueva que se saca la Federación y bueno a dejar el pabellón bien alto vemos a continuación los goles de ese juvenil del Club Deportivo Castellón que venció por tres goles a cero en una ciudad deportiva faxa que contó con una buena presencia de aficionados también la cantera del Castellón interesa ¿no? y de qué forma Aitor tú que has visitado todos los campos de división de honor yo no sé si en todos los equipos la expectación es tanta como aquí pues la verdad es que como bien ha dicho Jorge el día a día siempre muchos padres muchos aficionados nos transmitían como la importancia que tiene el juguelín en Castellón pero ayer fue fue un ejemplo que se llenó la ciudad deportiva y por lo menos a los chavales y al cuerpo técnico nos transmitieron ese empujón que hacía falta de la afición y estaba como se ven en las imágenes la gente de pie la gente animando apoyando a los chavales daba gusto estar ayer en faxa el equipo ha salido en tromba ¿no? por lo que parece desde el primer minuto salió a a por la victoria ante el Andúl Torrebalde sí durante la semana el cuerpo técnico lo hablábamos nos llamaba la atención la intensidad en el entrenamiento ya no es la intensidad de cosas que en un sexto sentido que teníamos de ver a la gente con ganas de verlos motivados sobre todo después de lo que pasó en Cartagena y teníamos teníamos ahí una espinita que decíamos si ganamos lo más seguro es que el Cartagena no consiga la victoria y así fue salieron los chavales mentalizados y bueno el resultado y las ocasiones que tuvimos lo refleja ¿hay nivel en ese castellón juvenil Leitor ves jugadores con futuro en categorías importantes? sí que hay sí que hay nivel me ha llevado una grata sorpresa ver el nivel de los jugadores la profesionalidad que han tenido el vestuario como aquel que dice nuevo gente de diferentes sitios y la verdad es que creo que hay chavales para tener en cuenta para un futuro para nutrir el primer equipo con gente joven ¿os prometieron algo? ¿alguna prima? ¿algo que se pueda contar de la permanencia? no la verdad es que desde la directiva incluso el presidente siempre nos ha transmitido tranquilidad que no pasa nada que sabían que el trabajo el esfuerzo de los chavales y bueno agradecer también que después de esa tranquilidad pues también da gusto trabajar así y los chavales no notan ese nerviosismo nosotros en el cuerpo técnico tampoco pero el club la verdad es que ha estado muy bien en ese sentido ¿cómo caes en el Castellón? porque tienes experiencia como futbolista dilatada en la cantera del Levante Villarreal Teruel ¿y quién te llama para entrenar aquí en el pues pues mira me llama a través de Nahum y de Chimo Chimo fue entrenador mío en Villarreal y ya nos conocíamos de mi etapa en Puzol que nos enfrentábamos en el grupo norte de aquí de Castellón en Primera Regional y bueno se ponen en contacto conmigo y llegamos a a un acuerdo y bueno la verdad es que para mí era un reto era nuevo en la categoría como entrenador y lo cogí con mucha ilusión con muchas ganas y agradezco la confianza que me dieron tanto Nahum como él desde el primer día y bueno pues gracias a Dios no se ha cumplido el objetivo un añito más el año que viene te han dicho algo hombre ahora es el momento de negociar ahí estamos por mi parte no hay ningún problema he estado muy a gusto y bueno depende de la decisión la tiene el club la tienen ellos y vamos esperaremos noticias espero ellos encantados y hoy es un buen día para que se sienta a negociar Jorge hombre si te puede haber cumplido el objetivo Aitor debutabas en la categoría en División de Honor sí que es cierto que habías entrenado al Puzol en categorías más inferiores en Primera Regional si no me equivoco así como en Alboraya B pero en División de Honor todavía no habías dirigido a ningún equipo ¿cómo es tu valoración respecto a tu primer año en la categoría? Pues la verdad es que es una categoría muy exigente porque estamos ahora a principios bueno a mediados de abril y se acaba la temporada porque luego hay copa y hay liga de campeones y sí que notas una cierta profesionalidad ves chavales ya que dices hostia si con un poquito de suerte que tengan los podemos ver dentro de poco con la élite y se nota esa calidad que ellos te te hacen ver el día a día pues en los entrenamientos a la hora de los pasajeros y bueno es una categoría muy exigente oye me comentabas en la previa del partido que hablabas con el entrenador del Levante continuamente porque todos los rivales que dejabais vosotros lo cogía el Levante y le has llamado después para darle las gracias también sí sí ayer ayer estuvimos de bien nacido ser agradecido nos dimos la enhorabuena mutuamente ellos aún tienen ahora la copa del rey que bueno lo consiguieron también ayer y nosotros pues pero sí sí hemos estado en contacto Igor muy buen tío yo como como anécdota a mí ya Saúl Suay que también está metido en todo este tema de fútbol base no solo el Castellón Bella me lo antes de jugar incluso en Cartagena él no se lo imaginaba el atraco que iba a recibir el club deportivo Castellón en Cartagena ni él ni nadie pero bueno sí que dentro de las cábalas del equipo sí que entraba esto el ganar poder ganar el Torre Levante ya descendido y que el Levante no se echara no se echara esa mano o sea estaba todo controlado bueno hace la falta de tres jornadas sí que cuando empatamos contra el Roda si al Cartagena le llega a ganar al Murcia nosotros hubiésemos visitado al Cartagena un punto por detrás entonces allí sí que hubiese sido sabíamos que nos íbamos a encontrar con vamos una situación ahí un partido muy difícil en Cartagena por arbitraje por la presión del público y la verdad es que fue así fue así una decisión arbitral hizo que no pudiésemos puntuar en este caso fue el penalti y bueno sabíamos que podíamos hacer bueno el año en casa contra el Torre Levante y salió todo bien el siguiente invitado es un clásico del fútbol provincial nació en Bilbao pero lleva muchos años ya aquí se le puede considerar un castellón ese mal de la terreta o qué Jorge muchos años y muchos goles también ayer por ejemplo tres ya eres de la terreta ya ves Antoni contento de cómo te están yendo las cosas en esa onda muy contento agradecer a cuerpo técnico compañeros está siendo un año muy bueno y nada más ahora ya te digo con ganas de que llegue el domingo nos veremos con Alejandro y que ganes mejor es que es eso es un partido es un partido clave el Burrena juega contra la Vinaros esta jornada tóricamente es un partido bastante asequible para ellos el que caiga derrotado podría verse quizá demasiado desplazado en esa pugna por el playoff sí porque tal y como está ahora la clasificación tres puntos es oro es igual sería mucha ventaja ya para lo que queda pero bueno esto es fútbol y se han visto cosas peores o sea yo creo que aún perdiendo a uno de los dos igual yo creo que va a tener opciones pero bueno la cuestión es que hay que sacar los puntos pero bueno si no se gana pues habrá que seguir Andoni dice que está en el mejor momento el Onda cómo llega el club y cómo afronta ese partido Alejandro la verdad es que nosotros también estamos teniendo una racha buena salvo esta jornada bueno no pudimos no pudimos ganar en casa contra los museros quizá eso si nos obliga por así decirlo a sacar algo positivo en Onda para poder seguir con opciones es cierto porque estáis jugando la plaza bueno jugando no estáis repartiendo la plaza jornada sí jornada vosotros y el propio Burriana la semana pasada le quitaseis la plaza en esta ocasión sois vosotros los que caéis al cuarto puesto y ellos ocupan el playoff hay mucha emoción Andoni bueno esto va a ser es que hasta el final sí esto va a ser hasta el final así o sea quedan cinco partidos cinco partidos yo creo que ganar los cinco va a ser muy difícil tanto nosotros como a ver los tres Burriana Club Abay nosotros va a ser muy difícil que ganemos los cinco si alguno hará los cinco está claro que se va a meter pero bueno yo creo que hay que pensar en el domingo el Burriana que haga su partido se supone que va a ganar Vinaroz pero bueno nosotros haremos nuestro partido y a ver si nos llegamos los tres puntos y a seguir soñando salvo Castellón B todos dependéis de vosotros el Burriana ganando todo al igual que Londa al igual que Club Abay ganando todo cada uno de sus partidos está en playo de ascenso quizá en esta ocasión el equipo que menos presión tiene sois vosotros el Club Abay ya que no tenéis marcado ese objetivo de estar ahí desde el principio de temporada Sí la verdad que nosotros el objetivo principal ya lo tenemos conseguido desde hace varias jornadas ahora lo que he comentado antes que es perseguir ese sueño claro claro sí disfrutar y tú contento también con la temporada que te estás marcando 11 goles llevas ya Sí la verdad que no no me esperaba porque es una categoría muy es una categoría difícil yo soy un jugador joven y 11 goles la verdad es que bastante contento sí Está bien el Andoni aquí el el yogurín lleva unos poco más te ves ahí te ves pichichi o qué bueno yo ya te digo lo primero que me gustaría es que el Onda estuviera en promoción porque es por historia y por todo yo creo que no lo merecemos al igual que Club Abay y Burriana es que esto es así pero bueno y luego si soy pichichi pues mucho mejor pero tampoco es una cosa que no sé yo lo que quiero es que el equipo esté tercero segundo y que haga la promoción porque se lo merece favorito Alejandro ¿a quién ves favorito de cara a ese a ese playoff? sinceramente porque el Segorba y el Almazora realmente parece que tienen ya mucho camino andado ¿no? yo sin menospreciar a ninguno de los equipos creo que el favorito es el Burriana ahora mismo para ocupar esa tercera plaza no sé qué pensará Andoni va a tercero hasta dos puntos es favorito pero nosotros lo vamos a pelear hasta el final eso está rarísimo va a estar igualada y bonita la pelea va a estar muy igualada va a estar muy igualada a ver vamos a ver el Burriana mismo que está que está tercero clasificado el Club Abay para mí es el equipo que menos presión tiene en su cuenta a su favor también y el Onda para mí y de los tres el equipo que ahora mismo te presenta una mejor forma y una mejor dinámica de resultados con lo cual Sablo Castellón ve que está a cuatro puntos y aún así también está en la lucha está todo muy igualado y muy emocional también quiero recalcar una cosa estamos hablando de presión pero nosotros ya te puedo asegurar desde ahora que no tenemos ninguna presión temporada está siendo buenísima si nos metemos será espectacular pero que si no nos metemos la temporada habrá sido muy buena igual la afición se está apoyando mucho el último partido más de mil personas supongo que quizá no tantas pero también habrá una gran afluencia este próximo domingo en este partido yo creo que habrá pues por un estilo que es el día de Burriana yo creo que hay mucha gente la gente está enchufada con el equipo y veremos a ver la veremos a ver si la gente responde yo creo que sí el equipo se lo merece la ciudad de Onda que ha habido años el Onda siempre ha estado en tercera ha llegado a jugar en segunda B ha hecho promociones de ascenso y por la ciudad y por todo yo creo que se merece una promoción pero bueno también pienso que la merece Burriana pienso que la merece Cruz Abay pienso que la merece la Amazonas y seguro por eso estará ahí mucha deportividad Jorge mucha deportividad quería preguntarle a Antóni que bueno hace tres años recuerdo que Londa ha estado en una situación bastante complicada bastante dramática sobre todo a nivel deportivo fruto de esa crisis económica que tuvo hace años recuerdo un partido bueno la última jornada contra el Nules en el que vencisteis 4-5 por 4-5 de diferencia 4-2 4-2 creo que fuiste protagonista en esa goleada salvasteis a Londa de descender a primera regional en la última jornada supongo que esto lo vais a disfrutar mucho más siguiendo en cuenta que tú formaste parte de ese equipo y viste sus momentos tan duros sí porque yo llevo jugando muchos años allí y claro estás en tu pueblo y son momentos difíciles en los que hay mucha gente pues que que se tira de barco no quiere jugar lo ve todo negro y nosotros hemos sido lo que hemos estado ahí hasta el final entonces estar ahora en esta situación sabe mucho mejor es increíble muchísimo mejor y nada yo muy contento más que nada por la afición por mis compañeros por el cuerpo técnico que están haciendo un gran trabajo la última por mi parte quería preguntarte Alejandro la importancia que tiene el técnico Iván Soriano y el portero David Pérez que también lo conocemos bien aquí en esta casa en esa temporadón que se está marcando el Club Laval son dos piezas fundamentales la verdad en el equipo David como capitán nos ayuda mucho a los compañeros hace poco yo me quedé como único delantero en el equipo y él tuvo una charla conmigo que tenía mucha confianza en mí y bueno y todas estas cosas que tiene que decir que ya tiene una trayectoria importante también pues como Andoni son jugadores que era un vestuario sí, coincidimos coincidimos yo coincidí con él en tercera Iván es un gran técnico es un gran motivador sobre todo sabe llevar muy bien al grupo y la verdad que está haciendo un buen trabajo no le está yendo nada mal Jorge ¿puedes analizar muy brevemente la próxima jornada? la próxima jornada viene marcada precisamente por ese partidazo entre Onda y Club Laval de Serratilla que si no me equivoco se disputará domingo once y media muy bien el partido fundamental el partido fundamental porque son los dos es el único duelo de que mida dos equipos que están en la zona alta y es que son los que opositan es el cuarto y el quinto clasificado con lo cual es el gran partido de la jornada y uno de los partidos más destacados de esta recta final de la temporada seguro que sí vemos a continuación resultados y clasificación de ese grupo primero de regional preferente todo lo que nos ha dejado la jornada los resultados en preferente grupo primero jornada vigésimo novena queda de la siguiente manera Binaros 0 Castellón B7 La Alcora 5 Benicarlo 1 Benicásim 2 Alcalá 2 Albuisec 3 Valdusó 1 San Pedro 1 Segor B2 Almazora 2 Alqueríes 0 Club Laval 0 Museros 0 Cullera 0 Onda 7 Burriana 1 Musol 0 La clasificación en preferente grupo primero jornada vigésimo novena queda de la siguiente manera en los puestos de ascenso en el primer puesto se sitúa el Segorbe con 60 puntos le sigue la Almazora con 58 y el Burriana con 54 en cuarta posición Club Laval con 52 al igual que el Onda 50 puntos el Castellón el Albuisec con 45 y el Alcora con 44 puntos mientras que en novena posición se sitúa el Benicarlo con 42 41 puntos Valdusó y Pusol con 39 puntos mientras que en decimosegunda posición se sitúa el San Pedro con 35 puntos al igual que el Museros y el Benicásim mientras que en los puestos de promoción de descenso en decimoquinta posición se sitúa el Alcalá con 29 puntos y en los puestos de descenso directo en decimosexta posición el Alqueríes con 26 puntos el Cullera con 13 puntos y el Binaros con 2 puntos Bueno pues ya lo habéis visto la pelea ahí en esa parte alta de la clasificación muy intensa por la parte de baja el Alqueríes que no se ha descolgado ni mucho menos definitivamente también puede estar bonito ese duelo con el Alcalá que seguiremos contando aquí como cada semana en la tribuna Héctor García entrenador del Juvenil A del Club Departido Castellón muchísimas gracias por acompañarnos a vosotros y hasta la próxima enhorabuena muchas gracias que sea siempre para contar noticias como la de hoy gracias un placer enhorabuena Héctor Jorge Sastriques nos vemos la semana que viene lo mismo digo nos veremos aquí seguro que tendrá bien buenas noches gracias como siempre Andoni el crack del Club Deportivo Onda muchas gracias y citar a todo el mundo por 5 euritos nada más los no socios eso no es nada eso para lo que van a ver domingo 11 y media gran espectáculo contra el Club Labai entre otros de Alejandro Pasíes muy buenas noches Alejandro muchísimas gracias por acompañarnos hasta la próxima hasta cuando quieras y a vosotros citaros para mañana a partir de las 10 y media de la noche aquí en Televisión de Castellón Mediterráneo arrancaremos la tribuna del Villarreal Club de Fútbol así como de Polideportivo hasta mañana